¡Shhh! ¡Silencio! ¡Silencio! Estaba haciendo mi casa del árbol y de repente creo que encontré un gato ¿Hola? ¿Gato? Solo lo vi un instante, no sé si es un gato o no a lo mejor es un cerdo ¿Hola? No hay nadie Qué raro ¡Ah! ¡Ahí está! Es un gato En toda la selva tenía que estar justo al lado de mi casa Ven aquí gato, ven aquí Te voy a dar mi pescado Ven aquí gatito, ven aquí Venga, acércate Acaba llegado un correo diciendo que un nuevo usuario se ha suscrito a mi canal Bienvenido Yo estoy aquí cazando gatos ¡Coño gato! ¡Ven aquí! Ven aquí, ven aquí Ven aquí un gatito Que como has pescado, coño No os escapes Ven aquí, tengo un pez Ven aquí, ven aquí tengo un pez Ven aquí, tengo un pez Ven aquí, tengo un pez Que vengas Que vengas Ven Toma Joder, me he quedado sin peces Caña La he dejado en mi casa Buenas a todos aquí Reven de nuevo en Minecraft No iba a grabar un capítulo ahora Pero parece que tendré que hacerlo Porque estaba ampliando un poco mi casa del árbol Como veis Esta es la razón por la que no grabo como construyo cosas Porque soy pésimo construyendo cosas No sé que nada mejor que esto Voy a comer algo Eh, me voy a comer Y... mi caña Y bueno, cuando estaba intentando talar un árbol más Vi a un gato Tengo que pescar más peces para... Muy bien Para... conquistar el amor de ese felino Vamos, dame tu pescado Venga Vamos... La pesca es un juego de paciencia, chicos Estoy muy cerca Joder, y se pone a llover ahora Espera, aquí no llueve, ja Ah, claro, estoy bajo un árbol Tiene lógica que no llueva bajo un árbol Muy bien ¿Otro? No Sí Eh... ¿Quieres pescarte ya, joder? Paciencia, mis huevos Ah... Ahí, tres más A lo mejor basta ¿Dónde está el gato? Joder, ahora he perdido al gato Eh... no, bloques de madera no Ahí está Ven aquí, gatito Tengo un pescado para ti Tengo tres, de hecho Ven aquí, ven aquí Joder, pero... ¿Por qué escapas? Que tengo peces Tengo que estudiar psicología felina, si no... Pasan estas cosas Joder, y se está poniendo el sol encima Ven aquí Ven aquí, gato ¡Que vengas, joder! Gato Gato, ven Ven, gato Pero... Puto gato Solo llueve en ese trozo de la selva Qué guay Ah, no Es que estoy bajo... Bajo un cielo Es lógico que bajo un cielo no llueva Llueve, no llueve Llueve, no llueve Llueve, no llueve Llueve, no llueve El gato prefiero la lluvia Aparentemente Gato Gato, 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 gato Gato Tengo pez Tengo pez Tengo pez Tengo pez Tengo pez Puto gato ¿Dónde cojones se ha metido? Ahí está No sé, al final me acabará matando un creeper o algo así Ya veréis El maldito gato supondrá mi muerte ¿Qué haces en el desierto, gato tonto? Aquí no hay peces Esqueletos Arañas Cactuses Como se mate contra un cactus será brutal Tres años buscando a un gato y el único que encuentro se mata Joder, ¿y por qué me llevas a los malditos bichos? Es que... Es cabrón Claro, yo voy a mirar esqueletos para que me mate, eh Gato listo Tengo miedo de que un creeper venga por detrás Y haga bum Ven aquí Así gatito, ven aquí Ven aquí gatito Ven aquí gatito de ojos verdes Joder, se asustó el puto trueno Anda Truenos Hace como... Veinte o treinta o cuarenta capítulos que no veo trueno Si es que he visto alguna vez en... Algún capítulo Ese árbol es impresionante Ahí veo un creeper Lo cual no inaugura nada bueno ¿Inaugura? ¿Augura? Inaugura Que tanto soy Ven aquí Ven aquí gato Ven aquí gato Tengo pez Tengo un pez Esqueleto tú no vengas A ti no te gustan los peces ¡Bien! Tengo un gato Ven aquí, ven conmigo Encima es negro Que mono Esqueleto no, un gato Tengo un gato Un gato miau Un gatito Uy Mejor rompo esto No vaya a ser que te mates ahora Ven conmigo gatito Vamos a casa Que esto es peligroso Y te puedes mojar ¿Los gatos atacan a los bichos? No lo sé A ver No, creo que no Solo ahuyentando a los creepers ¿verdad? Si Au, 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 au Cojones Buen gato Ah, coño Sí, miau amigo mío Miau Soy nivel 11 Vamos a casa Y... Bueno Gracias por ver este capítulo No, no creo que sea tan capullo No voy a hacerlo tan corto Eso sí, tendréis que esperar otra noche conmigo ¿Puedes subirte aquí gatito? ¿Puedes subir? No puedes subir ¿verdad? Pero puedes spawnear Que yo sepa Pero bueno, el gatito se queda abajo Esto es peligroso lo sé No, espera Los bichos no pueden spawnear en árboles ¿verdad? Joder, yo aquí jugando tan tranquilamente Y digo, bueno, voy a construir la casita y me voy a dormir Que son las 11 de la mañana por cierto Pero como estoy en vacaciones ya Puedo grabar todo el día De hecho no sé si voy a subir dos vídeos diarios a partir de ahora Como estoy de vacaciones No sé si os cansaréis de tanto yo Ay mi gato ¿Dónde está mi gato? Hostia Ah, vale Uy, no, 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 no Es un poco peligrosa esta casa Pero bueno, es algo temporal Solo para Poner mis recursos y eso Será mi puesto de avanzada En la selva asiática Espera, hemos ido al sur, al norte Espera, esto es el oeste ¿verdad? Oeste... Norte Hemos ido al sur Es una selva africana Porque estábamos en España Claro, empecé en España El bioma De setas inmensas era España Porque más rara no podía ser Y... Y eso Voy a matar bichos Que si no os aburréis Ven aquí, gatito Tú hoy entras a los creepers Y yo mataría a los bichos más fáciles Espero que no te de ningún... Rayo Y no te me mueras de repente Ah, que guay Una cueva de... Arena No se ve cada día No... Sí, sí, claro que sí Intenta saltar a mí Voy a coger tu experiencia Ven aquí, zombie Ay, gatito A ver qué le hace a los creepers Aunque... Ese esqueleto no me inspira confianza Voy a intentar... Colapsar esta cueva Bueno, primero voy a ver qué hay No hay nada, voy a intentar colapsarla Plof Uh... Eso ha sido muy dramático Ven aquí, esqueleto No... No... Au... ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De dónde? Maldito Bastardo Muere, muere, muere ¿Cómo me disparas con tu culo? A ver si huyen entre los creepers Un ratito Hola, creeper Ja, ja Ya no me quieres, eh Ya no me quieres Ya no me quieres, capullo Me pregunto por qué Pero bueno, una razón más para amar a los gatos Estos felinos tan maravillosos Siempre quiso un gato Y como no puedo tener uno en la vida real Pues... Tengo uno en el juego Encima es negro con ojos verdes Es como... Es como yo, una versión de yo en el juego Qué bonito Y bueno Oh, está ronroneando el gatito Qué mono Joder, yo pensaba que ya acabó La... La... Tormenta de... La herida iba a decir Aaaaah Bostezo Espero que os haya contagiado Y os jodéis Voy a subir este vídeo por la noche Para que... Para que lo tengáis que ver antes de dormir Y así os entro un sueño No, en realidad... Os ayudo Porque... Soy como un somnífero Voy a explorar esta jungla A ver qué encuentro por aquí Además de cerdos... Junglenses Cerdos junglenses Ahí veo mi anterior puesto de avanzada Bueno... Puesto de avanzada un bloque de tierra Con... Una antorcha encima Por suerte ahora puedo estar seguro de que ningún creeper me estrechará Eso es bueno Pero tampoco veo ningún otro bicho aparte de cerdos junglenses ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué guay! ¡Meow! A ver... ¿Para que hay algo? No... Es una cueva... Llena de... De trepaderas ¡Qué guay! Parece... Parece artificial y todo Es muy bonito Está llena de zombies Voy a matarlos Bueno... Llena de zombies es un zombie por supuesto A ver qué hay aquí ¡Hostia! ¡Qué pasada! Con hojas encima Queda muy bonito la verdad Voy a... Abrirme paso por aquí Así parece aún más bonito Es que guay Es como un refugio aquí Bajo... Bajo las hojas estas Bicarbono instantáneo No tan emocionante como los diamantes instantáneos, pero... Un gatito Tengo un gatito ahora No... Esto no es nada verdad Solo hay un agujerito también Esta cueva me gusta Voy a iluminarla Es muy en plan artificial Si tuviera unas tijeras Podría cortar más hojas Y ponerlas aquí Y... Cubrirlo todo de hojas Puedo hacerlo con tierra Pero no quedará... Pero no quedará tan bonito Bueno... Algo es algo ¡Miau! Ya está amaneciendo, ¿no? Sí Y... bueno... Aparentemente no hay ninguna cueva inmediata por la zona Cueva grande, quiero decir No esta mini cueva A menos que haya algo por aquí Creo que vuelve... Vuelve a mi zona donde estuve antes ahora ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué sueño! Me está enterando, en serio Creo que voy a cortar el capítulo pronto porque... Con este sueño no voy a acabar nada serio Vale... Y ya que veo que no hay ninguna cueva En el próximo capítulo intentaré... Buscar una Y encontrar diamantes por la zona Y luego comenzaré mi... Retro odisea Para volver a casa con el gato Por menos eso intentaré Porque todo esto... En realidad era para... Para domesticar a un gato Y lo he conseguido ¡Ven a un creeper! ¡Ven aquí creeper, eh! ¡Ven aquí! ¡Ven a mi! ¡Ja, ja! ¡No, eh! ¡No! ¡Oh, no! ¡Joder! Tanto gato pero casi me explota ¡Ay, gatito! ¡Qué mono eres! ¡Qué bonito eres! ¡Ay, con su naricita! ¡Rosita! ¿Se nota que me gustan los gatos o qué? ¡Ja, ja, ja! En fin... Espero que os haya gustado este capítulo cortito de Minecraft Como siempre, ponedle un más uno si os ha gustado Ponedlo en favoritos si os ha gustado mucho Y suscribíos a mi canal en cualquier caso O como os plazca ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.